La tarde del domingo, una agresión con arma de fuego dejó sin vida a una persona del sexo masculino en el municipio de Tapachula. Los hechos se registraron a la altura del puente elevado de Libramiento y Cuarta Sur, frente a conocida tienda comercial. Fueron automovilistas y transeúntes que solicitaron la presencia de las autoridades policíacas y personal de emergencias, indicando que sobre la carretera se encontraba una persona con lesiones por impacto de bala. De inmediato se activaron las alarmas y fueron las distintas corporaciones policíacas que acudieron, así como paramédicos de protección civil quienes confirmaron el deceso de la víctima. Asimismo acudieron familiares del oxiso quienes indicaron que la persona respondía al nombre de Manuel Alejandro de 45 años de edad, de nacionalidad mexicana y con domicilio en el fraccionamiento Costa Verde del mismo municipio. Sobre los hechos, según versiones de curiosos, indicaron que la víctima circulaba a bordo de una motocicleta con placas de chiapas y que al llegar al cruce de Libramiento y Cuarta Sur, fue interceptado por sujetos desconocidos que a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones y luego cedieron a la fuga, quedando en el suelo el cuerpo inerte y a un costado la unidad en la que circulaba. Al lugar acudieron personal de servicios periciales quienes realizaron las primeras diligencias, ordenando el levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio médico forense para continuar con los protocolos. De manera extraoficial se dijo que la víctima era empleada de una empresa financiera, desconociéndose los motivos del crimen. Asimismo se dijo que presuntamente se localizaron por lo menos cinco castillos percutidos y una bala del calibre 9 milímetros. Las autoridades dieron inicio a las investigaciones para su esclarecimiento. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.